La Secretaría de Gobierno Municipal llamó a la tolerancia en el municipio de Arauca. No se le puede quitar la vida a una persona solo porque llegan a pedir cualquier tipo de alimento. También iniciarán campañas en el Parque Caldas. La intolerancia y algunas riñas en la capital araucana dejaron dos personas muertas durante el puente festivo, entre ellos un indígena en el Parque Caldas del municipio de Arauca. Sí, tenemos la información que usted acaba de decir. Dos hechos de intolerancia, uno en el Parque Caldas y el otro en una casa del enocidio en el municipio de Arauca. El segundo parece ser, las informaciones que hay son por riñas en estos establecimientos y el del Parque Caldas es un tema completamente de intolerancia y me imagino que estos hechos son materia de investigación por parte de las autoridades. La Secretaría de Gobierno del municipio de Arauca, Lourdes Castellanos, indicó que se llevaba aproximadamente tres semanas que no se presentaba ningún homicidio. Habíamos tenido, según el reporte que se hace todos los viernes en la dirección regional de la Fiscalía, llevábamos ya tres semanas sin hechos de homicidios y pues este fin de semana se ve afectada esta estadística con estos hechos de intolerancia en la cual llevan al asesinato de estas dos personas. La funcionaria manifestó que las autoridades no le han entregado un reporte sobre las muertes durante el fin de semana. Bueno, pues esa información no la tengo, sería pues irresponsable dar alguna declaración al respecto. Espero que las autoridades encargadas de estos temas nos hagan el reporte oficial para así nosotros poder entregar información a los medios. La jefe de la cartera de gobierno hizo un llamado a las personas de tener más tolerancia a la hora que se acerquen algunas personas a solicitar o a pedir cualquier tipo de ayuda. Bueno, hay que tener tranquilidad. Hay a veces situaciones en que las personas se acercan a solicitar una ayuda y pues no podemos responder con hechos violentos. Hay que tener cordialidad, hay que tener mesura y también pues debemos ser vigilantes para que estos hechos no afecten la tranquilidad, la armonía y la convivencia en el municipio de Arauca. La administración municipal continuará con las campañas para que no se vuelvan a presentar más riñas en el municipio de Arauca.